qué tal amigos y amigas un saludo donde quiera que se encuentren en esta ocasión y vamos a estar grabando un pequeño vídeo algo diferente en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que pasó hace un par de días aquí por esta zona de de atlanta hubo un tornado y nos tocó venir a arreglarlo lo que destruyó prácticamente este tornado entonces como pueden ver aquí lo que sucedió a esta altura pues ya la ciudad ya vino a cortar los árboles que se cayeron en las calles y todo eso pero aún este aún así las casas están sin sin energía todavía como pueden ver esta casa está todavía el árbol arriba todo lo que es aquí para aquí en esa dirección todo hay árboles arriba de las casas y aún están sin sin energía las casas y pues este y con estas temperaturas que está haciendo que está muy frío y todo eso pues la verdad tampoco complicado como pueden ver aquí los árboles que se cayeron ya están obviamente todo lo que es la rama está ya todo cortado por por la ciudad que vino a hacer su trabajo y luego y las compañías de electricidad también vinieron a cortar lo que son los cables para que no provoque algún incendio como podemos observar aquí también por este lado nos vamos a enfocar en la casa donde vamos a trabajar este hoy y venimos a prácticamente en esta casa se levantó todo lo que es el techo y lo que venimos a hacer el día de hoy es poner un este una lona para que cuando llueve el agua no se mete dañe más lo que es por dentro y vamos a esperar a que la seguranza nos responda para poder este restaurar la casa como estaba antes y como pueden ver aquí este árbol ve que tan grande estaba este árbol que se cayó lo bueno que se cayó para este lado no afectó lo que es la casa pero se dan una idea si el árbol se había ido para el otro lado esa casa que está aquí que estoy enfocando prácticamente no existiera la la hubiera bajado hasta el piso verdad hasta el piso pues y no sólo eso cuando pasan estas situaciones pues imagínense si hubiera personas por adentro adentro pues si cae un árbol de este tamaño encima de una casa pues lamentablemente pues sucede algo peor no y pues aquí vamos a trabajar en esta casa hoy verdad vamos a poner la lona y vamos a a hacer otras tomas ya cuando ya vamos allá a dejar la lona por ahí y continuamos sigan viendo como pueden ver este árbol también aquí se cayó y miren como quedó esta esta casita por acá y aquí estamos alrededor de un de un lago una brecha de un lago y todo lo que se ve por allá de que lado muchos árboles caen de arriba de las casas todo lo que es esta área eh la casi todas las las casas este eh tienen árbol encima por el tornado como pueden ver lo que pasó también aquí por este lado no 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 si y aquí quedó terminadita lo que es la tapamos y así quedó protegida para el agua y vamos a esperar hasta que nos aprueben para venir a arreglarla y hasta aquí vamos a quedar con este video nos estamos viendo en el próximo video no olviden de suscribirse al canal y compartir el canal para que más amigos lo puedan ver